Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi piensa hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi piensa hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa, tan costosa, que adornaba mi collar Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi piensa hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa, tan costosa, que adornaba mi collar La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón ¿Dónde está mi guita, ese ladrón, para pegarle su pecozón? La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón ¿Dónde está mi guita, ese ladrón, para pegarle su pecozón? Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso ese brigón Pero ya la policía tiene preso ese brigón Por la ventana se metió Por la ventana se metió Por la ventana se metió Y como lo goza, Marita ¡El rojo de Darwin! Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate, se está robando la piedra Esa piedra de diamante tan preciosa, tan costosa Que adornado en mi collar La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita, ese ladrón, para pegarle su pecosón La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita, ese ladrón, para pegarle su pecosón Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso ese brigón Pero ya la policía tiene preso ese brigón Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió El pombo del árbit